Música Sean bienvenidos a su trinchera para la defensa de la madre tierra zona verde Soy Henry Pizajo y desde el noroccidente de Iquito Les invito a nos acompañe durante la próxima media hora Cargada de la mejor información ambiental La madre naturaleza tiene un inmenso poder Así como nos regala maravillosos paisajes Dignos de total admiración También reclama sus espacios Muchos de ellos invadidos por la humanidad y la invención Todos, fenómenos que requieren de una gran reflexión Ya que realmente sin ella no sería posible la creación Recuerde que tenemos a su disposición nuestras redes sociales para que nos envíe sus comentarios En Twitter nos encuentra como arroba zona verde tlsur Y en Instagram como arroba zona verde tlsr También nos puede escribir a nuestro correo electrónico zonaverde arroba telesurtv.net Veamos de inmediato la información más destacada de la semana A comienzos de marzo de 2023 Diversas organizaciones ambientalistas francesas protestaron en París En contra del proyecto oleoducto de crudo de África Oriental EACOP, por sus siglas en inglés De la multinacional energética Total Energies El cual poseerá una longitud de 1.443 kilómetros Cruzará territorios entre Uganda y Tanzania Y será el oleoducto climatizado más largo del mundo Activistas manifestaron sus preocupaciones por las consecuencias ambientales de esta iniciativa Entre las consignas esgrimidas por los manifestantes Se encuentra que organismos multilaterales como la Agencia Internacional de Energía El IPCC y la ONU Han llamado a detener algunos proyectos de combustibles fósiles Favoreciendo el uso de energías renovables Fueron ampliados los lazos de cooperación en materia ambiental Entre Mongolia y el gigante asiático Así lo sostuvo el presidente de Mongolia Kukhajin Kurelsuk En una entrevista con la Televisión Central de China Donde anunció que trabajarán en áreas como la lucha contra la desertificación La protección del medio ambiente ecológico y el cambio climático W ... 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 La modernización del transporte en Nicaragua la asumió el gobierno sandinista desde su llegada en el 2007. A esto se le suma la decisión de las autoridades de mantener el costo del pasaje en la capital en dos córdobas con 50 centavos, lo que equivale a 7 centavos de dólar, el pasaje más barato de toda América Latina. Esta iniciativa es muy buena, gracias al gobierno del comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, porque esto viene a fortalecer el transporte en Managua, para toda Nicaragua también, y es un sabor que van a sentir los nicaragüenses, ya que el buen gobierno de nuestro comandante Daniel Rosario Murillo, nuestra compañera, hay subsidios para el transporte y la gente nos va a desembolsar más dinero. Y este es un gran logro, porque prácticamente viene a relevar un sinnúmero de buses que ya están obsoletos, con lo cual, pues esto prácticamente nos viene a dar mayor comodidad a todos los trabajadores, a todos los empleados que trabajan y a todas las personas, los estudiantes que utilizan todo este tipo de transporte para todos y cada una de las universidades, los colegios y todo. Entonces, nos sentimos muy contentos, porque prácticamente con esto se está cumpliendo lo que es el programa histórico del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Solo en la capital, Managua, circulan más de 900 unidades de buses nuevos. Las autoridades del gobierno de Nicaragua anunciaron que entre marzo y abril de este año 2023 llegarán al país una segunda flota de 200 nuevos autobuses rusos. Kenia Doña, Telesur, Nicaragua. En el 2020, en el desarrollo de la pandemia COVID-19, la Organización Internacional del Trabajo, en conjunto con la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, elaboró un informe proyectando la importancia de la sustentabilidad ambiental, del transporte y su potencial para la generación de nuevos empleos. En el siguiente dato ambiental, te mostraremos más elementos de este documento. Veamos. El estudio, hecho público durante el año 2020, impulsado por el Comité Directivo de Transporte, Salud y Medio Ambiente, Programa Paneuropeo, tuvo como objetivo estimar las implicaciones para la generación de empleos en toda la economía en el escenario de un cambio acelerado hacia un transporte terrestre más verde. De acuerdo con dicha investigación, en la etapa de recuperación post-COVID-19, los cambios hacia la sustentabilidad ecológica del sector transporte podrían propiciar la creación de hasta 15 millones de empleos. Todo esto, dada la importancia del transporte terrestre, que es un sector representativo en términos de creación de empleo y desarrollo económico, ya que esta área de la economía emplea a más de 60 millones de trabajadores en todo el mundo, lo que representa más del 2% de los empleos mundiales. Como parte de los parámetros y escenarios para proyectar la contribución ecológica del transporte público, se tuvo en cuenta que se debía duplicar la inversión, establecer el transporte público gratuito, introducir un objetivo de alcanzar un 50% de vehículos eléctricos y la prohibición de motores de combustión interna para vehículos comerciales ligeros. Pensando en la importancia de ampliar nuestra forma de percibir y vivir la naturaleza como un todo al que pertenecemos y entender cómo impacta la vida humana en ella, te presentamos como todas las semanas un término propio del lenguaje ecológico ambiental. Hoy conoceremos a qué se refiere el término transporte ecológico. Transporte ecológico Se considera al transporte ecológico como aquellos medios de transporte o mejoras en la movilidad que tienen como objetivo reducir la polución proveniente de los diversos tipos de vehículos, especialmente en las grandes ciudades. Entre las características de estos transportes se encuentra que pueden ser eléctricos, con energías renovables y que respetan el ambiente. Un ejemplo de transporte ecológico son las bicicletas, carros o patinetas eléctricas y los trenes impulsados por hidrógeno verde. Antes de finalizar Zona Verde, viajaremos a uno de los sitios naturales que ha despertado el interés en el turismo colombiano. Nos referimos al Parque Nacional Natural Los Nevados, que alberga una parte de los glaciares en territorio colombiano y representa una zona importante ecológica por su rol en la generación de agua y conservación de la flora y fauna andina. Veamos más de este Rincón de las Nieves y Glaciares en el Destino Verde de la Semana. Ubicado en la cordillera central de los Andes colombianos, el Parque Nacional Natural Los Nevados posee ecosistemas propios de los pisos térmicos que abarcan frío, páramo y gélido, tales como bosques andinos, páramos y glaciares. Parte de la importancia de esta área natural protegida se basa en el resguardo de sus fuentes hídricas que aportan el vital líquido para el desarrollo productivo y humano de la zona central de Colombia. Entre estos cuerpos de agua destacan la Laguna de Otum, un complejo de humedales de 6,579 hectáreas, declarado como sitio Ramsar, humedal de importancia internacional desde el año 2008. Entre la vegetación propia de esta región andina se encuentran una amplia gama de frailejones, musgos y líquenes. Entre la fauna característica del Parque Nacional Natural Los Nevados se encuentran aves como tucanes andinos, gavilanes y el cóndor de los Andes. Y entre los mamíferos están el oso de anteojo, pumas y armadillos. Glaciares y ecosistemas como los protegidos por el Parque Nacional Natural Los Nevados son particularmente sensibles a los efectos del calentamiento global, lo que nos lleva a la reflexión sobre los cambios que la humanidad ha causado en el mundo. Así podemos punto final al programa de hoy. Recuerde que puede contactarnos a través de las redes sociales que aparecen ahora en pantalla. No olvide aplicar las tres R's, reducir, reutilizar y reciclar. Así puede marcar la diferencia en el cuidado del medio ambiente. Soy Henry Pizdajo y fue un placer acompañarles desde el noroccidente de Quito. Hasta una próxima.